Imagínate que puedo mentir y se me escapa que te quiero Imagínate que tengo el poder de volverme más sincero Imagínate que el mundo va al revés y solo yo te espero Que empiece el baile, que tengo tu caribe en Buenos Aires Que tengo los anillos y el enlace, que tengo reservada la emoción Que empiece el baile, que vi tu lencería y ese encaje Que tengo conocerte por delante, que tengo repertorio en tu lugar Échame de menos, échame de menos, échame Échame de menos, échame de menos Échame de menos, échame de menos, échame Échame de menos, échame de menos, échame Hoy te voy a besar con todas mis ganas, con todas mis fuerzas Hoy te voy a dejar después de haber sido un poquito poeta Hoy te voy a dejar que vuelvas a verme llegando a tu meta Hoy te voy a tratar con todo el cariño del mundo y la lengua Hoy te voy a llevar a todos esos mares de otros planetas Hoy te voy a quitar toda la ropa que tenga etiqueta Oh, hey Échame de menos, échame de menos, échame Tengo en mi trayecto marcado Directo a tu boca de metro Y tengo elegidas Todas las zonas que quiero tocar Échame menos, échame menos Solo si te vas, solo si te vas Échame menos, échame menos Échame menos, échame menos Échame menos, échame menos Solo si te vas, solo si te vas Solo si te vas, solo si te vas, solo si te vas, solo si te vas